hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y estamos en el vídeo en el que vamos a mostrar un nuevo pago de crypto mini game una página donde jugamos y ganamos dinero en pago de dogecoin pero tenemos muchas más formas de retirar dinero y es una página que como vais a poder ver es bastante completa e interesante aquí tenemos la prueba de pago han sido unos 217 de dogecoin que no está nada mal es una página que como he dicho lleva varios varios años en línea es una página que tiene bastante está constantemente actualizándose con lo cual eso es buena señal ya que los administradores de la página están pendientes de meter y modificar cosas dentro de la página y desde aquí voy a enseñar un poquito un resumen de cómo funciona tenemos aquí en este apartado de aquí en la sección de mundo donde podemos ir reclamando pues diferentes monedas diferentes recompensas y bueno tan sólo como que tenemos aquí una cantidad de energía con esta cantidad de energía vamos a ir gastando la en visitar estas zonas nosotros estamos aquí esto es un mapa y podemos movernos e investigar también atacar investigar a otros jugadores y básicamente yo para lo que utilices para recompensas nosotros haríamos como misiones pulsaríamos sobre por ejemplo ethereum y deberíamos enviar a un drone pues el personaje bueno un drone vamos a ver si aquí va a tardar unos segundos si queréis saber cuánto va a tardar daríamos a este botón de aquí y aquí nos dice que va a tardar unos cinco minutos a mayor distancia oa mayor nivel va a tardar va a aumentar o disminuir el tiempo venimos aquí por ejemplo aquí por ejemplo e incluso esto en esto podemos cerrarlo aquí así hasta gastar la energía aunque os recomiendo que dejéis 180 para una otra sección que vamos a que vamos a ver ahora mismo por ejemplo nos iríamos a jobs en jobs tenemos aquí diferentes tareas que pueden ser expedición de cristales conseguir cristales conseguir la moneda de la página que es el cripto coin y desde aquí que es de cripto monedas yo ya tengo reclamadas de aquí deberíamos a cobrar recompensas pues 0 43 doge coins con un extra bonus de esta cantidad bueno pues funciona igual tenemos aquí dar aquí al botón de selección yo recogería doge con prestas a dosis y de coindas etéreón de bitcoin cash y cripto bien toque pues yo escojo doge coin y el máximo que podemos utilizar son 180 pues daríamos a 180 debemos a empezar cada vez en cuando nos va a pedir hacer un bot que no somos un bot con una especie de captcha le daríamos a este de aquí y no tienes que esperar a que esto deje de parpadear por la imagen aquí dan 4 3 son unos 5 o 6 segundos y ahora procederemos aquí y ya podríamos venir aquí otra vez dar a doge coin escribimos la cantidad 180 si tenemos 180 tiene que ser la cantidad máxima que podamos escribir aquí y dure unas tres horas cada tres horas podemos hacer esta opción siempre que tengamos la cantidad necesaria aquí el daily bonus aquí el daily bonus es como un bonus diario en el que vamos a ir reclamando diferentes recompensas todos los días y tiene un multiplicador esto significa que a medida que nosotros hagamos más recompensas al mes vamos a aumentar la la recompensa que nos van a dar simplemente daríamos por ejemplo en el botón de regalo que es el día de hoy nos darían esta recompensa pero aunque nos saltemos algún día este multiplicador va a seguir sumando y no tiene esperanza en que por ejemplo un día o dos días son los altes o no os os olvide hacer el clic aquí que el multiplicador va a seguir funcionando podemos conseguir hasta un por 30 o por 31 dependiendo de los días que tenga el mes no tenemos la sección de mí de minería mini aquí en mini podemos minar y nos va a costar minar la cantidad de cristales que de niveles nosotros tengamos que en este caso sería nivel 18 menos estaría 18 nosotros podríamos dar aquí el botón de minar pero podríamos hacer esa acción una vez a la vez es decir nosotros estamos aquí el botón de minar bitcoin va a empezar a minar bitcoin durante pues no sé si lo pone aquí tres horas durante tres horas y si nosotros antes de que acabes a tres horas vamos a coger con uno u otro si él se para el bitcoin se activa en 2g coin tenerlo muy en cuenta por ejemplo yo quiero minar 2g coin daría que a minar y automáticamente empieza el contador son tres horas y media más o menos no tres horas y tres minutos bueno pues aquí empieza a minar aquí nos dice el ratio de ganancias la duración el bonus si tenemos alguna tarjeta que es las tarjetas son como extras que nos dan nos veníamos aquí a regalos que es otra parte interesante vamos aquí a regalos en bonos regalos que nosotros podemos comprar tickets y conseguir premios esto aunque lo recomiendo hay que tener en cuenta que si tienen muchos el bonus o muchos mucha gente ven reclamando con tickets pues va a ser más cada vez más complicado podemos pagar con dinero de satosis o con cristales aunque como he dicho aunque es recomendable es interesante tiene en cuenta que es bastante complicado nos iríamos aquí a la sección de que esto me lengua en mis cofres que esto sí que es bastante interesante podemos recibir cofres de regalo lo que significa porque nosotros tenemos disponible cofres con una serie de recompensas por hacer tareas por hacer misiones por hacer cualquier tipo de acción en la página nosotros daríamos aquí el botón de open si tuviese un cofre y lo seguíamos abriendo tenemos ocho regalos y bueno aquí podéis ir abriendo todos los cofres que tendréis disponibles y bueno y aunque tienen varias cosas más por aquí haciendo un resumen es bastante interesante la página tiene un sistema de premio o élite pero que con la sección gratuita también vamos bastante bien y bueno esto escrito mi game una página bastante completita que está pagando y qué bueno que podemos ganar cripto monedas pues jugando y haciendo diferentes acciones espero que esta información nos haya ayudado y servido para conocer la página o para saber que siguen pagando no olvidaros de dar el botón de suscribirse aquí a llena tus bolsillos y nos vamos viendo en más vídeos como este aquí en el canal adiós